La Policía Nacional en las últimas horas logra la captura de una persona a la cual es solicitada por orden judicial por el delito de violencia familiar agravado en el municipio del Paso Cesar. En el barrio polideportivo de esa localidad, unidades de policía en compañía de funcionarios del CTI logran la detención del ciudadano Carlos Gómez, de 49 años, de ocupación agricultor, quien es solicitado por el juzgado promiscuo municipal del Paso, mediante la orden de captura emitida por el delito de violencia intrafamiliar agravada.